Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, seguimos analizando, trabajando sobre el balance. En la sesión de ayer habíamos trabajado, como veis aquí, sobre inmovilizado material, la primera parte del activo no corriente, de la masa patrimonial de activo, que era lo físico, lo tangible, ¿no? Entonces vamos a ver ahora otros dos grupos, también del activo no corriente, ¿qué serían? Bueno, pues bienes y derechos que pertenecen a la empresa y que van a estar en la empresa durante más de un año, en un ejercicio económico. Recordar la diferencia que hay entre el largo plazo en la contabilidad, que sería un año, y el largo plazo en lo que sería la teoría económica. Cuando hablamos de largo plazo en la teoría económica, pensamos que todos los factores productivos son variables en la empresa. Cuando hablamos del corto plazo, en términos de economía de la empresa, de la teoría económica, al menos un factor productivo, bien el capital, bien el trabajo, bien la tecnología, la tierra, lo que sea, son constantes, al menos uno de ellos es constante, y a largo plazo todos los factores productivos son variables, ¿no? En cambio, la contabilidad, cuando se habla de corto plazo es menos de un año, cuando se habla de largo plazo es más o menos. El balance, el balance de la empresa, que se presenta, como os decía, a 31 de diciembre, corresponde a las operaciones desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Vale? Entonces, el inmovilizado financiero está compuesto por acciones y cualquier tipo de activos financieros, valga la redundancia, que utiliza la empresa como inversión y que van a estar dentro de la propia empresa durante más de un ejercicio público, ¿no? Por ejemplo, se compran acciones de empresas del grupo o de empresas de fuera del grupo, o cualquier tipo de activos, por ejemplo, pues imaginaos que quieren comprar deuda pública, del Estado español, o de cualquier Estado, o cualquier tipo de bonos, obligaciones de otras empresas, ¿no? Pero siempre cuando se trata de más de un año, ¿no? Recordar lo que tenemos aquí en esta zona, que os voy a marcar ahora, que cuando nos referíamos a acciones que la empresa compraba, que está aquí, y que tenían un vencimiento de menos de un año, porque se compraba bien, porque la empresa en algún momento tenía un exceso de tesorería, por ejemplo, porque había cobrado a sus clientes y a sus proveedores, no ellos tenían que pagar hasta, por ejemplo, dentro de 5 o 6 meses, pues ese dinero lo invertía, y la cuenta se llamaba, como veis aquí abajo, inversiones financieras temporales, y iría recogida en el activo corriente y en la parte desrealizable, pero no sería parte del inmovilizado financiero, porque son acciones que se van a liquidar al corto plazo, ¿vale? O sea, el largo plazo, el año, cualquier tipo de acciones o activos financieros de cualquier tipo que se cumplen o que vayan a estar en la empresa como fondo de inversión o como cartera de inversión durante más de un año. Os voy a poner debajo de este vídeo, un vídeo que hice ayer en directo, para que lo miréis, sobre algo que fue inaudito en el mundo de la economía, que ocurrió, pues que los precios de los futuros sobre el petróleo, ayer, antes de ayer, 20 de abril, cotizaron en negativo. Eso que implicaba que el barril Bren, como no comprado para, digamos, para trabajar en el día, sino como futuro, como fuente de inversión, no tenía un precio positivo, sino que si yo quería comprar un barril Bren, me pagaba entre 7 dólares. O sea, es que es algo inaudito, bueno, y a partir de ahora, pues la situación puede ser calamitosa para lo que hay la pandemia mundial. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, pues ocurrió porque el petróleo, digamos, que se produce o que se extrae día a día. Es imposible parar una plantación, una planta de petróleo, un pozo de petróleo, porque los costes de volver a sacar serían altísimos, ¿no? Entonces, la economía colapsó con el coronavirus, nadie demanda petróleo, entonces, en los lugares como, por ejemplo, en la West Texas Intermediate, que es donde se atexora, donde se guarda todo el petróleo que se va a trabajar como fuente de futuro, de inversión, pues estaba en colapsarse y el 21 de abril, ayer, era el día que terminaba, digamos, la opción de compra sobre los futuros del mes de mayo de 2021. ¿Qué ocurrió? Que ellos quedaban, pues seguramente, más de la mitad de los oleoductos y de los tanques llenos y tuvieron que venderlos o regalarlos, no solo regalarlos, sino dar dinero para que la gente se los comprase, ¿no? Algo que sería, a todos luces, imposible, pero que en las bolsas americanas y en las bolsas donde se trabajaba sobre este tipo de futuros, tuvieron que aceptar que quien compraba recibía dinero, ¿no? Algo totalmente increíble, inaudito, para lo que se llama la teoría económica, ¿no? Y que, desgraciadamente, seguramente volverá a ocurrir. Bueno, esto respecto a lo que sería el inmobilizado financiero. Y el inmobilizado inmaterial, también se llama inmobilizado intangible, pues sería todo lo que está relacionado con la gestión de conocimiento. Bueno, pues hay, a este nivel, pues podemos hablar de patentes, propiedad industrial, propiedad intelectual, también hay el fondo de comercio, hay gastos de constitución, hay un montón de operaciones que estarían dentro del activo del inmobilizado inmaterial, dentro del activo no corriente, pero que, bueno, que tengáis la idea, aunque sea un poquito, a grosso modo, pero a este nivel de que el inmobilizado intangible, el inmobilizado inmaterial está relacionado nada con la gestión del conocimiento, ¿no? Pues con las patentes que yo puedo tener, con la propiedad industrial que yo puedo tener, o con las propiedades industriales que yo tengo, y que están a mi nombre o de mi empresa, y que repercuten en royalties o en cualquier tipo de ingresos por quien las pueda utilizar, o que se las tenga no vender, ¿no? Y recordad que estas dos, también, tanto el inmobilizado financiero como el inmobilizado intangible inmaterial, tienen, a su vez, como el material, amortización acumulada del inmobilizado material, que, bueno, pues sería de igual realización, en el caso del inmobilizado material, pero para no perder más tiempo y no os liar, bueno, pues que sepáis que el funcionamiento de la amortización sería el mismo. Recordad que la amortización nace siempre de los recursos propios, aunque aparezca contabilizada en buena parte, ¿no? Y con esto hablábamos lo que sería el activo no corriente, que son, volvemos a repetir, todos los bienes y derechos que van a estar dentro de la empresa durante más de un ejercicio económico, y recordad que este activo no corriente, antes era lo que se llamaba activo fijo, pero, bueno, hubo un cambio a principios, a mediados de la primera década del siglo XXI, y que, pues, hizo que este activo se llamase no corriente, y el otro, que se llama el activo corriente, que son los bienes y derechos que están en la empresa durante menos de un ejercicio económico, y que se van a transformar en el proceso de gestión y de producción de la empresa, y que se van a convertir en dinero rápidamente, ¿no? Pero eso ya lo veremos en el siguiente tiempo. Nada, cualquier duda que tengáis debajo del vídeo, quizás empecemos la semana que viene con alguna clase en directo, seguramente la haremos a través del canal de IDITIC, en la zona de economía, para si tenéis, utilizando GIFS, y para si tenéis alguna duda, y que, bueno, que quede también, pues, de alguna manera, marcado el que se asiste a las clases virtuales, para que no haya ningún problema, no, a la hora de superar la... ánimo, como dicen por ahí, un día menos, pero no sabemos cuándo será la salida. Un abrazo, y lo que queráis. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!